Bueno, más allá de lo que se habla en general sobre la tenencia responsable en las mascotas, porque creemos que es uno de los pilares fundamentales de la educación sobre este tema, más allá de que son varias las aristas, aparte de eso, este año decidimos hacer un hincapié sobre el tema de rabia, que es una problemática bastante importante, ya que es una enfermedad zoonótica, así que, bueno, más allá de toda la información que se le brinda a los chicos sobre lo que es la tenencia responsable en mascotas, también se le da mucha información sobre lo que es rabia, inculcar la vacunación y el accionar que tienen que tener en caso de ver un murciélago, en la vía pública, de no acercarse, no tocarlo, llamar a un adulto, varias cosas que son fundamentales. ¿Con qué grados estuvieron trabajando? ¿Cuál fue la respuesta de los niños ante esta propuesta? Bueno, la respuesta es súper positiva. Generalmente, o sea, venimos trabajando en todos los colegios, más o menos en un estatus de etario de entre 8, 9, 10 años en la parte primaria, que es donde decidimos apuntar, que es donde pueden captar más de la información y llevarlos a las casas. ¿Qué significa para ustedes como profesionales salir del ámbito cotidiano de ejercicio de la profesión para relacionarse con los niños en esta temática? Bueno, obviamente que es muy confortable, o sea, es un poco devolver todo lo que recibimos, digamos, al ser formado en universidades públicas y volcar un poquito en el medio y ayudar en esta problemática que hoy tiene la ciudad. Así que para todos los que participamos de este proyecto, no es muy grato hacerlo.